Manejo de agua en el cultivo de arroz El consumo promedio de agua en arroz es de 10.000 metros cúbicos por hectárea durante todo su ciclo de cultivo. Para un adecuado suministro de agua, el terreno debe estar nivelado, haciendo cortes y relienos para formar piscinas uniformes. Eliminación de malezas Previo a la instalación de un nuevo cultivo de arroz, es necesario eliminar el arroz nacedero y otras especies. Realizar un riego y luego dejar que el suelo se seque para favorecer la germinación de las malezas. Realizar por lo menos tres riegos de germinación, seguido por la aplicación de herbicidas o pases terrastra. Germinación de la semilla de arroz Si se siembra al boleo con semilla seca, los riegos deben ser cortos y seguidos para que la semilla germine. Se debe mantener el agua en las piscinas un día como máximo y luego drenarla para evitar el daño de la semilla. Adecuado macollamiento del arroz Para un buen macollamiento es recomendable que no haya lámina continua de agua en los primeros 20 días. Pero si mantener el suelo lo suficientemente húmedo para que no se agriete. El agua permanente priva de oxígeno a las raíces. Uso eficiente del fertilizante Los fertilizantes se disuelven fácilmente en el agua. Debido a esto, se pierden o se lavan por escorrentía, contaminando las fuentes de agua. Para que las plantas aprovechen mejor el fertilizante, se los debe aplicar sin lámina de agua, solo con suelo húmedo y mantenerlo así por dos días antes de iniciar el riego.